El Salar de Huasco es reconocido como uno de los humedales más prístinos del altiplano, siendo una importante reserva hídrica en uno de los lugares más áridos del mundo, convirtiéndose en un hábitat esencial para un sinnúmero de especies como el zorro andino, llamas, alpacas y el cuy de la puna. Miren qué impresionante los animales que nos topamos. Típicos, 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 típicos del altiplano. Los famosos camellios. Lindo, ¿no? Pocos animales pueden sobrevivir a esta altura. Van a la orilla del camino, en la orilla del Salar. 10.1 La lana de estos animales, ¿saben cuál es la diferencia entre la lana de la llama y la lana de la alpaca? Bueno, la llama es un poquitito más grande que la alpaca, la alpaca es más chiquitita. La llama tiene el cuello, el hocico más añatito, la alpaca tiene el hocico más larguito. La lana de la alpaca es de, no es que sea de mejor calidad, pero no pica la llama de la alpaca. En cambio, la lana de la llama sí pica. La lana de la alpaca es la piel humana. La lana de la alpaca es la que se está alimentando, entonces como estamos al lado de Huasco, obviamente yo creo que deben de estar, y el dueño los suelta acá, para que se alimenten, que eso y yo después los vienen a buscar. Deben de estar acostumbrados al ser humano, entonces no les molesta, porque una prueba de ello es que se están alimentando. Hay una cría chiquitita en medio, oye hay uno peludo, hay dos peludos, uno blanco y uno gris, y uno café también, hay hartos peludos, está para llegar y... Bueno, así lo hacen, pues y esa lana la venden, y esa lana después termina en centros artesanales como chalecos, bufandas, y lo más importante, no matan al animal, no matan a los animales para sacarle la lana. Acerquémonos un poquito y bajémonos del alto. Oye, no sé si se fijaron, pero atrás está lleno de flamenco, lleno. El altiplano de nosotros es hecho con mucho cariño, guardiobá. Ya bajémonos, hay que bajarse, de lejito, para no molestar, hay que bajarse. Hay que salir de fondo. La cámara de fotos, la cámara de video, la GoPro, el celular, el iPhone, bueno, todo lo que se pueda, vamos. Si no fuera por estos animales, yo creo que la vida en el altiplano habría sido mucho más difícil. Creo yo. De hecho, la alpaca, bueno, las llamas, fueron usadas por el imperio de los incas para alimentarse. De hecho, en San Pedro de Atacama todavía venden carne de llamo. Uno puede comerse una empanada, llamo. En San Pedro de Atacama venden, es parte del circuito turístico de San Pedro. Yo no como, pero se los comento, digamos, en la realidad. La alpaca y las llamas, les decía, fueron usados, cazados, domesticadas las llamas para el transporte, para el agarreo de piedras, para el agarreo de comida. No, esto es un privilegio.